Las características que normalmente maneja la persona que va a manejar el sistema pues van dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren algo que sea o una persona lo vaya a hacer entonces están los distintos lenguajes que nosotros utilizamos que es el Active Server Page, el Java PHP que es lo más tradicional y el ASP que nosotros trabajamos en algún momento. También está Ruby on Rails, el Python y Perl que son los lenguajes de programación que nosotros utilizamos para la creación de sitios web. Y como dice, según la licencia si es código abierto o software propietario. Entendamos igual que cuando nosotros hablamos de código abierto no significa que el sistema sea gratuito. Sino que cuando nosotros hablamos de código abierto es de que simplemente nosotros no tenemos que tener ninguna licencia para poder utilizar este software. En el caso cuando nosotros hablamos de software propietario es que simplemente una empresa me venga a crear a mí mi página web con los requerimientos que yo necesito y pues simplemente nosotros vamos a trabajarla y vamos a tener nuestra propia licencia. En el caso del código abierto pues ustedes van a tener ciertas plantillas y las van a trabajar como ustedes gusten. Entonces estos son los lenguajes que nosotros normalmente utilizamos. Y en el caso del gestor de contenidos que es Joomla que es la que nosotros utilizamos y ahorita las vamos a conocer trabaja con PHP, con Java y con lo que es la base de datos, como ahí es SQL que es la que vamos a estar viendo un ratito en un momento con ustedes. Las funcionalidades que nosotros utilizamos para los sitios web pues tenemos los blogs que ustedes ya conocen que son para una página personal. Los foros que es para compartir opiniones en el caso para algún tema de discusión que más adelante les vamos a contar igual que nosotros tenemos en algún momento un proyecto similar para poder tener ciertas opiniones de nuestros ciudadanos a ciertos proyectos que nosotros tenemos lo que es el comercio electrónico, publicaciones digitales y discusión de contenido multimedia.